hola aries eres bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos aries en esta semana te vas a sentir algo débil algo desprotegido en los negocios porque hay personas que van a comenzar a obrar en tu contra debes ser muy precavido y sobre todo recurrir a los aliados que tuviste en el pasado cierto es que tuviste diferencias con estas personas pero son las únicas que están en capacidad de apoyarte en este problema que vas a tener esta semana esto en los negocios aquellos que trabajan de manera dependiente va a ser una semana de decisiones pues unos problemas que tuvieron con algunos documentos con algunos papeles que se manejaron en el trabajo van a salir a relucir y esto quizá les obligue a pensar en la posibilidad de conseguir un nuevo empleo en el amor que vemos en el amor para el hombre de aries el hombre de aries no se está esforzando cuanto debiera por su relación sentimental siente algo de desgano no encuentra mayor motivación y esto es porque recientemente percibió de parte de su pareja actitudes algo extrañas que le hicieron temer incluso una posible ruptura la mujer de aries en el amor pasa por un trance distinto pues se va a ver enfrentada a decisiones cruciales en su vida que incluso podrían llevarle a realizar un viaje y quien sabe alejarse de su pareja por algún tiempo quienes deseen una lectura de tarot no tienen más que ingresar a nuestra página web arcanos punto com muchas gracias